Kenny Aos responde a Antonio Betancourt, un periodista que solía defenderla pero que hace unos días dijo que se le subió la fama Y también a esto Betancourt hace unas horas también salió a decir más cosas Además Jerry Moa bastante molesta con la hermana de Ari Gameplays Amablitz por decirle Porque Amablitz le dijo que quiere una mujer bien es lo que dio a entender para su amigo Cry Tenemos confirmación por parte de Cry que existe una relación entre él y Jerry Moa Yo quiero a alguien más para mi amigo Cry, lo siento Amigos es que ustedes no han visto Cry en persona, o sea Cry en persona es guapísimo Alguien bien para tus amigos normal, pero ya de que ande con Cry ese ya es otro nivel Todo esto y mucho chisme más te vas a enterar en este Mau al Minuto ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estés muy muy bien Ya es martes, ya casi llegamos al ombligo de semana y estamos en un Mau RG1 al Minuto Porque sucedieron dos noticias puntualmente que dije no me puedo esperar al miércoles a informar Y vamos a hacer un Mau al Minuto porque estas son noticias que acaban de suceder el día de hoy martes hace unas horas Y que tengo que informar Vamos a empezar pues ya que estamos informando también con esto que es algo leve pero que también es interesante Ya que Mona de Mona y Jeros acaba de hacer un comunicado hace unas horas que dice lo siguiente Ahorita les voy a dar el contexto de por qué hicieron este comunicado Lidera Soluciones Jurídicas León Guanajuato a 2 de Octubre Hace unos días en redes sociales comenzaron a aparecer publicaciones, videos y comentarios Donde una persona asegura que nos está buscando, que laboró para nosotros y que le debemos dinero Ahorita lo vamos a ver, no coman ansias Queremos mencionar que esas declaraciones son falsas Y que aunque si es real que existe un proceso laboral entre dicha persona y nosotros Nuestro equipo legal ya se encuentra atendiendo dicho proceso Y que solamente en los tribunales competentes será en donde hablaremos del tema Por así convenir a nuestros intereses y por indicaciones de nuestro equipo legal No queremos omitir que nuestros abogados ya se encuentran atendiendo y analizando las acciones que tomaremos Ante las falsas declaraciones de esta persona Nos vemos pronto Mona Dijeros, me encanta todo el comunicado formal Y luego nos vemos pronto 3 puntos Mona Dijeros Bueno, ¿qué pasó? Lili Sánchez, esta ex trabajadora de Mona Dice que no le han pagado Vamos a verlo, pues ya que estamos acá Y después nos vamos con todo lo que nos trajo este mago al minuto Esta noticia evidentemente no nos trajo a hacer un video rápido de lo que está pasando Un video aquí de YouTube Pero está interesante El chisme siempre es chisme El chisme siempre es chisme y es rico A ver, ¿qué es lo que dijo esta persona que trabajó con Mona Dijeros? ¿Qué le hicieron? Confié, defendí y trabajé para la persona equivocada No se me ha pagado, chicas Es mucho dinero el que se me debe, de verdad No se me pagaba luz, no se me pagaba internet, ¿sí? Entonces, ellos seguían trabajando, ¿sí? No se me daban las herramientas ¿Pero es que le pagaban todo o qué? Las necesarias y sin cambio yo seguía trabajando Les menciono, esto lo sabe el representante de Ejeros Porque yo hablé varias veces con el representante En ese entonces era Rulo Hasta que un momento llegó en el que tampoco Rulo ya me dio la cara ni me contestó Solo me dijo, yo hablo con ellos, Lili No hablo con ellos No me apoyaron Y sigo ahorita sin recibir apoyo ni de Rulo Que era su representante Y se supone que era quien tenía que darme pues la cara Porque él estaba consciente de que había habido una situación laboral A mí se me dijo que se me iba a hacer volar a Monterrey Cuando, no recuerdo si fue cuando Ejeros le pidió a Mona matrimonio, no recuerdo Pero en esos días se me iba a hacer ir a Monterrey a firmar un contrato De hecho, les vuelvo a repetir Bueno, ahí tenemos ya suficiente contexto Vámonos al otro contexto Al otro chismecito Ya que Richari Por fin salió Yo le decía a Richi, perdonen Yo no consumí a esta persona Richari, el patrón Salió a responder ya con pruebas A todo esto que dicen que el cáncer Que de páncreas que tenía que era falso Hizo ese TikTok de 7 minutos Aquí tengo yo el resumen Ya lo vi Pero quiero que vean el primer minuto De la respuesta de Richari Ahora sigue con todo respeto Porque de verdad que se me hace como que extraño ¿No? O sea, a ver Vamos a escucharlo tantito Hola, ¿qué tal cómo están muchachos y muchachas? Ya les creció más el c*** Y ustedes las mujeres Ya les creció un poquito más en la autoestima Para los que no saben la causa de esta polémica Esto va más allá de que si tengo cáncer o no La raíz de este problema no es nada más Que una chica a la cual yo no le correspondí en el amor Claro, Caperucita Roja siempre va a ser la víctima Si es ella quien narra la historia A ver ¿Qué? ¿Qué güey? Que a ver contexto ¿Qué güey? Bueno, básicamente lo que está diciendo Richari Y lo que nos dice Los que nos quieren dar a entender en esos 7 minutos Es que esto no se trata de si tiene cáncer o no Ya lo acaba de decir Que como salió con varias chicas También más adelante lo confirma Pues como él las gosteo Admite que las gosteo ¿Qué quiere decir gostear? Es el nuevo término de los millennials O como se llame la nueva generación de ahorita Gostear es salir con alguien Ya sea de amistad O de noviazgo O de salir con una persona Y de un día para otro Ignorarla Dejarle de hablar Eso se llama gostear Entonces lo que dice este Richari Es que esas mujeres Lo están tomando como venganza Lo quieren difamar según él como venganza También muestra esta prueba Donde dice ¿Acaso esto es falso también? Y se ve acá Lo que él quiere demostrar Que es una cicatriz De la operación de cáncer de páncreas Que tuvo Lo que me pregunté rápido es ¿Por qué? Si tienes esa cicatriz Aquí la tenemos La estamos viendo por acá ¿Por qué no? Enseguida Cuando te empezaron a decir No es que está mintiendo Dice ¿Sabes qué? Tengo aquí esta cicatriz en el estómago Véanlo rápido ¿Por qué te tardaste un día? ¿Te la maquillaron o qué? Digo A mí me pone a pensar eso O sea Si a mí me están difamando Me están diciendo lo que no es cierto Saben que aquí Pum Aquí tengo papeles Tengo estudios De tal hospital Pueden ir ustedes a corroborarlo A tal hospital Bueno hay cierta confidencialidad Ahí Tengo videos Tengo todo Como lo hace la mayoría de la gente En redes sociales Que pide ayuda de seguidores De gente Cuando tiene alguna enfermedad Pero él se tardó Eso es a mí lo que me saca de onda ¿Qué es lo otro que nos dice en ese video? Bueno además de decir que todo es mentira También menciona que le quedan 151 días de vida Y también menciona a Dallas Review Que el youtuber frustrado Con delirios de persecución Dallas Review Se va a unir a esta polémica Bueno No me sorprende de alguien Que se ha dedicado toda su vida A las polémicas Muy bien Dallas Ahí te va un video mío Hablando de mí Para que comas por un año Pero en vez de decir No pues Si él me quiere investigar Que me investigue Yo estoy dispuesto a hacer un debate con él Que me entreviste Porque no tengo nada que ocultar No Este Richari Se pone a la defensiva Ese punto es importante Dice Es que Ahora un youtuber Que habla de polémicas Me va a hacer un video Para que coma un año Y yo me quedé de Ajá Así como tú lo acabas de escuchar Yo me quedé así de Güey O sea ¿Quién te crees? ¿Te crees Will Smith? ¿Te crees Rubius? ¿Te crees Yuya? ¿Quién te crees? Para decirle a Dallas Review O a cualquier canal de salseo Para que coma un año Güey No eres tan famoso Discúlpame Para que un video de YouTube Hablando de ti Genere 10 millones de vistas El video que subí ayer Tiene bien poquitas vistas Y eso que estábamos hablando De tu polémica Entonces se me hace Como muy asadito De Güell Richari El que nada debe Nada teme Si tú conoces a Dallas Por lo que ya hablaste de él En tu video Pues sí Pues que Dallas me haga el video Yo estoy dispuesto a hacer un debate con él Una Que me pregunte Le saco las pruebas y ya Pero se nota muy a la defensiva Este grupito de chicas Que quieren destruirme Son tan astutas Que recogen Información real Con información falsa Cuyo líder del grupito De las chicas Es alguien que no me supera En el amor Y que está súper obsesionada Y enamorada conmigo Pero adivina que Mi amor Jamás me vas a tener Como tu novio Y yo te entiendo Mi amor Yo sé que estoy sabroso De damas y caballeros Ahora sí Vámonos con las noticias Que nos traen a este MAURG1 al minuto Ay que rico Estas noticias Si me gustan Me levanté En la mañana Jerry Moa puso este tweet Comentarios pasivo-agresivos De morras good vibes Dije bueno Ahora que hizo la Tami Parra La Tami Parra Está desaparecida La morra good vibes Y me puse a investigar En los comentarios Y decían Ahora que pasó A quien se refiere Pues que se refiere Amablitz A la hermana de Ari Gameplay Yo creo que Está feo que tenga que decir Amablitz Coma la hermana de Ari Gameplay Yo creo que ya todo mundo Sabe quien es Amablitz Súper súper famosa En el mundo gaming De México Pues bueno Que es lo que dijo Amablitz Para antes de pasar Lo que dijo Amablitz De Jerry Moa Que lo dijo Creo que sin ninguna intención Sin ninguna mala intención Claramente Tenemos que tener en cuenta Una cosa Para entender este contexto Hay un youtuber español Que se llama Cry Que hace muchas reseñas Este criticando A influencers O sea Hace mucho tipo de contenido Pero entre sus secciones Algo que tiene mucho éxito En su canal Y en sus streams Es criticar a influencers O sea Abro el clip Y pum Cry De una Ah está hablando de mí Directamente No sé qué pensar La verdad Van a hacer que nos enamoremos De puro shipeo No creo No creo Detengan el chip Nah No creo La verdad Ay no Turbio todo Muy turbio Muy turbio Pues miren Qué opino La verdad Oye Tengo que decir algo Vale Y en plan No me importa O sea No me afecta Pero A mí no paran de decirme Que no la suelto Del brazo Pero ya van como 12 Directos En los que opina de mí Le ha dedicado varios videos A Jerry Moa Y se empezó a hacer Como un shipeo Que yo creo que Es falso Entre Cry Y Jerry Moa Porque Jerry Moa Empezó a ver Que Cry Le hacía muchísimos videos Con muchísimas vistas En YouTube Tenemos confirmación Por parte de Cry Que existe una relación Entre él Y Jerry Moa Entonces empezó a correr No pues que Cry Y Jerry Moa Que novios Y no sé qué Yo igual que el caso De Katia Vlogs Y César Pantoja Pues yo sé que es falso O sea yo como que Obviamente va a ser falso Pero bueno El punto es que A Amablitz Esta amiga de Cry Le preguntan Oye tú qué opinas De este shipeo Entre Cry El español Otro español Y Jerry Moa Y esto es lo que dijo Híjole Esto está buenísimo Por eso estamos Por esto Y la noticia que sigue Estamos en este MAURG1 Al minuto Y qué opinas De Cry Moa No me gusta Y se ríe Y se ríe Yo quiero alguien más Para mi amigo Cry Lo siento Esa es la realidad Está bien Está bien Amigos es que ustedes No han visto Cry En persona O sea Cry en persona Es guapísimo Entonces la neta Yo sé que él Se puede cotizar Jerry me cae Muy bien La verdad Yo soy Yo soy Fan de ella La conozco en persona Es muy linda Y a mí me gusta mucho Su contenido La neta Ahorita no lo puedo Dejar de ver Pero pues así Pues como Pues cuando Son tus amigos Y pues quieres Lo mejor para ellos Alguien bien Para tus amigos Normal Quiere alguien bien O sea es que Eso da muchas interpretaciones Como es algo tan subjetivo Dice yo quiero Alguien bien Para mi amigo Alguien normal Yo creo que hablando De que no quiere que sea Influencer Pero dice alguien bien Realmente lo peor de todo Es que la gente Se lo cree Pero pues bueno Ustedes sigan Luego la gente Se cree cada shipeo Que dices Wey O sea yo sé que ustedes Twitch Conocen a Cry Y conocen el humor de Cry Y saben como Peseje a Cry Y todo eso Pero no puedo creer Que haya gente Que realmente Se lo esté creyendo Eso es lo que no puedo creer Eso es lo que no estoy soportando O sea Que haya gente Que ya se está Que literal Está ya Pues como Tragándose todo el pedo Eh ¿Te gusta la canción de Jerry? Sí A mí sí me gusta O sea es que Yo sí consumo su contenido La verdad A mí sí me gusta mucho su contenido Yo digo que ella es genia Yo me la paso viendo sus Get ready with me La sigo Este Me dan mucho risa Este Me la paso muy bien La verdad me pone de buen humor Ok Pero ya de que Ande con Cry Ese ya es otro nivel Pues ahí lo tenemos Dice que no Que para Cry no Entonces Jerry Mua Pone ese tweet Y como sabemos Que se refiere A Amablis Pues todavía queda la duda ¿Cómo ves que hay un Mosco Hay un Mosco Acá Un Mosco Espérenme Pues Jerry Mua Dio like A los siguientes tweets Que confirman Esta polémica Le dio like A este tweet De sus fans O sea Veo tu contenido Pero bajita la mano Te tiró O sea Ahí está Que está Amablis Ve su contenido Pero le tiró Neta innecesario Su comentario Detengan el chip Dice innecesario El comentario Porque yo creo que no le gustó Que dijera Oye Cry Es guapísimo en persona Él se puede cotizar Y da a entender Con Cry es guapísimo En persona Y se puede cotizar Está diciendo Que Cry puede tener Una chica Muchísimo más bonita Es lo que por lo menos Yo entendí yo También pone Se acabó el Cry y Moa Todos sabemos que era falso Pero era divertido Pero esa vieja Lo único que hizo Es llenar de toxicidad De esto Y a otros están agarrando El chongo Por darle la razón a ella Y desvalorando a Jerry Esto ya no es divertido La gente Según esta fan de Jerry Está desvalorando a Jerry Estos son los likes De Jerry y Moa Contestando A la hermana De Ari Gameplays Increíble Por eso les dije Que valía la pena Hacer este mal minuto En otras noticias Keniaos También el día de hoy Por la mañana Respondió a ese Antonio Betancourt Ella puso Cuando alguien dice Que una mujer Es creída La realidad Es que simplemente Es una mujer segura Actuando normal Y eso les molesta Yo creo que Eso está hablando de ella No hay que generalizar De todas las mujeres Ella Ella es una mujer segura Dice que es una mujer segura Actuando normal Y eso les molesta A todo esto También Ayer en la noche Es que cito Este Antonio Betancourt Estaba haciendo un en vivo Y le respondió A los Keninis Vamos a ver lo que dijo Este Antonio Betancourt Antes de irnos con Otra noticia más De Keniaos Y Dana Paola Vamos a ver Porque la gente Que tira hate No sé Vamos a leer aquí Gaby M Gaby M Por ejemplo Gaby M Tú dime ¿Neta eres feliz? A ver Neta piénsale Si eres feliz Pues la neta es que no La neta es que no La gente que realmente es feliz O sea Ustedes piensen en algún familiar feliz Así que tú digas Güey Neta esta persona Se ve que es bien feliz ¿Cuándo la han visto entrando en un chisme? ¿Cuándo la han visto criticando gente? La neta es que no La neta es que no La gente que realmente es feliz La gente que le va bien en la vida Pues no se anda metiéndonos con los demás Que justo A ver ¿Cuándo a mí me habían visto metiéndome con alguien más? O sea De que yo iba E insultaba Sin contexto Yo a Kenia jamás la insulté Aquí casualmente me apareció un boleto Yo a Kenia no la insulté Yo a Kenia me preguntaron En el En vivo dice textual Y para la gente que está pidiendo contexto En el en vivo me preguntaron Que cómo había sentido la diferencia De cuando conocí a Kenia Hace Pues que será Como seis años Que me tocó entrevistarla O un poquito menos Un poquito menos Por estos cinco años Cinco años Que me tocó entrevistarla A la Kenia de ahora Y yo justo Les dije Yo sí la siento Un poquito Distinta Y la palabra que yo dije Pues sí Ni modo La dije Es más Hasta en ese en vivo Que lo iba a subir Pero dije Ay no ya Exactamente igual Yo dije Wey Kenia canta increíble Y que justo Ustedes pueden ir a mi cuenta De Instagram Y se van a dar cuenta Que hice un video De cuando la nominaron Yo súper feliz Y contento Porque yo jamás He hablado de su talento Yo siempre he dicho Y pueden verlo En todos los videos Porque aparte Hicieron un video En el que yo Hicieron un video Disque tirándome hate En el que yo hablaba Siempre bien A esto también Vamos a hablar Acerca de Selvor Quien pues dicen Es del equipo De Dana Paula Bueno fue A que nos referimos Con equipo Que trabajó con ella Trabajó con ella Si Por ende Fue parte del equipo De Dana Paula Pero es que ya no es Ya no es Pero si trabajó Con Dana Paula Fue parte del equipo Directo de Dana Paula Claro que si Bueno pusieron por acá Selvor del equipo De Dana Que ya no es el equipo Lo hizo de nuevo Y volvió a meterse Con Kenia 2 Mostrando que Dana Ve sus historias Y no le dice nada Sobre eso Una vez más Dejando en claro Que a cierta Le gusta Que ataquen A sus compañeras Artistas Vamos a ver Yo solamente estoy leyendo Estamos informando Por acá Aquí tenemos la foto De Selvor Con Dana Paula Cuando trabajaron Para su proyecto Lo nuevo de Selvor Es que el puso Esta historia Después de que Dana Paula Cantara el himno Nacional mexicano En la batalla Del canelo Del fin de semana Selvor puso A esto me refería Con conocer de notas Esto es ser cantante Y hacerlo bien Esperemos pronto Ver a la otra tía Por la que se atacaron Cantando a capela El himno Para mi De las mejores veces Que han interpretado El himno Y sin error Está comparando A Dana Con Kenny Aos Y luego puso Y si algo sabe Es que defiendo Lo que se debe defender Y lo que nadie hace Aparece que Dana Paola Vio su historia Chequen Quien vio mis historias Pues ahí lo tenemos Por acá Fíjate Si Dana Yo creo que Se quiere Deslindar Ahora si Que como la imagen De un artista Si te quieres Deslindar De lo que está Diciendo Selvor Dices Sabes que Yo no estoy de acuerdo Con que me estén Comparando con Kenny Algo así Dana dice Sabes que O se lo dice Por privado Sabes que Ya no Ya no quiero Que te vinculen Conmigo O hace un comunicado Público O algo así Por el estilo Pero no ha habido Ningún tipo De comunicado Deslindándose De su relación Con Selvor Y bueno Es la información Que tenemos Hasta este momento En este mago al minuto Ya me voy Porque tenemos Bueno tengo que editar El podcast A ver si lo alcanzo A subir Ahorita Hoy mismo Ya tengo que dar Eso tengo que hacer Muchas este TikToks También tengo que regresar Si ves algo interesante En redes sociales Por favor Mándenmelo por Instagram Como mensajito Las historias Tweets O arrobenme en Twitter Arrobenme en Tiki Toki Las y los quiero mucho Aquí tengo una velita De la suerte prendida Para todas y todos ustedes Los que estuvieron acá Las y los quiero mucho Nos vemos la próxima Y seguimos informando